Hay un solo camino, hacia arriba ¿Qué tal, Roberto Ricolás? Este es el Gamehunter nuevo episodio de Legends of Runeterra Ando corriendo, no se imaginan, acabo de llegar a mi casa y ahora me encuentro con una sorpresa hermosa Muchas cosas arruinadas, estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Eso es porque... ¡Miren quién se viene, papá! Los caídos se alimentan ¿Qué hago? Temible de las sombras 5-4 ¿Tiene desafío también? Ahora sabrás tenerle a la furia de un dragón Yo estoy mirando nomás, chicos, estoy mirando acá, ¿por qué? Vamos a ver la gran plaza, por eso tenían desafío, estaba viendo aquí ¿Qué pasó acá? También le da desafío todo Este es el dragón que vimos el día de ayer Uy, me enterrada con furia, tiene razón, por eso sube... El dragón está buenísimo Desesperación, le dije en la unidad para golpear tu nexo, luego mátala ¡Sé testigo de mi poder! Oh, por el golpe de dragón sube Chivana, ya ¡Ja, ja, ja, ja! Y esto está interesante ¡Vas a servirme! ¡Pate green! El arruinado Muchas cosas arruinadas acá, a ver O ponte y morirás Ya Quemaré las sombras La niebla negra consumirá ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando muere... Niebla invasiva ¡Uh! Ya Esto está tétrico Esto está tétrico, chicos Nadie puede escapar De su furia Ah, y ahí está justamente Invocando esa sombrita Puede reforjarse Esa carta es nueva también ¡Ja, ja, ja! La niebla es un runterra ¡Increíble, papá! ¡Uh! 14 de julio Al parecer, este video lo estoy grabando tan rápido Que Quemando Maná no tiene las cartas aún Así que nos vamos a ir a MovaLytics A revisarlas, ¿verdad? Porque se nos vienen estas cartitas Tenemos el sold... Ah, acá abajo está Perfecto Tenemos el Camoboran Soldier When you summon Summon an accroaching mist Ah, ok Es el de la niebla Vamos, para atrás Aquí las pueden ver en español Primero Le damosla en español Después la agrandamos, ¿les parece? Claro, tenemos una sombra invasiva Que es este con endeble ¿Ya? Desesperación Costo 4 lento Elige una unidad para golpear a tu Nexo Luego, mátala A mi Nexo Eso está doloroso ¿Ya? Niebla invasiva Tenemos ahí Cuando me invocan Otorgo más uno más uno A todos los viegos Y a otras nieblas invasivas En todas partes Eso está buenísimo Ah, cuando le invocan solamente Ni siquiera golpeando Desesperación de viego Elige una unidad para golpear a Nexo Ok Ahí tenemos a viego Cuando muere una unidad Por primera vez En cada ronda Invoco una niebla invasiva Inicio de ronda Robo al enemigo más fuerte En esta ronda Si es un campeón Lo mato ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué chancho! Ya, ok Y cuando está subido a nivel Cuando muere un aliado Por primera vez En cada ronda Invoco Una niebla invasiva Si he visto morir Ah, perdón Ese es el segundo nivel Ya, perdón Ahí sí Es que me lo pusieron al revés Me lo pusieron al revés Ya, sube el nivel Si he visto morir aliados Con 20 o más de poder total Interesante O sea, tenemos que sacrificar unidades Sacrificar unidades Que tengan su buen daño también Se me vienen muchas ideas a la cabeza Aquí tenemos las cartas del día de ayer también Déjame ver si es que hay alguna Que no se aclaró bien Porque alguien me mencionó Que las traducciones no estaban del todo bien Por lo cual era mejor leerlas en inglés Por ejemplo El guardián dragón arruinado Cuando un aliado con furia Mata a una unidad Este le da más uno más uno Ok, eso lo vimos Verdad El clon de Beerspan Tiene furia Golpea un aliado O hace tres daños al nexo Creo que están bien Ya Y ahí tenemos a Diego Cada vez que viene el turno Puede invocar a Al encroaching mist Que es la niebla Veinte tiene que pegar Costó cinco Ojo Encroaching mist Ok, encroaching mist Está ahí Perfecto Se roba al más fuerte Si es un campeón lo mata Está buenísimo ¿Qué quieren que les diga? Se viene la ruina Se viene Diego, chicos Este es The Game Hunter Con un video Cortísimo Rapidísimo Pero directo Al hueso De nuevas cartas Que se vienen en el juego No se olviden de seguirme En redes sociales, chicos Porque voy a empezar A hacer unos sorteos Tanto en Instagram Como en Twitter Así que síganme Arroa The Game Hunter, chicos Y nos vemos en la próxima ¡Chau, lines! No se olviden de suscribirse Activar la campanita Y nos vemos en la próxima ¡Chau, lines! ¡Chau, lines! ¡Chau, lines! ¡Chau, lines!